Es tiempo de la narración. Es tiempo de leer libros. A continuación. Eterna. De Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Publicado por Editorial Suma de Letras. Soy Mariano Osorio. Epp, que estaba ahora en la puerta del Hummer, vio dentro las armas automáticas que Goose le había entregado a Grima. Mientras el nacido presionaba a Kelly, Epp subió al vehículo, tomó el arma más cercana y disparó a Kelly, que estaba detrás del señor Quinlan. La metralleta cobró vida repentina en sus manos. Erró su primera ráfaga. Ella se movió, lanzándose sobre el techo del Hummer, para evitar la descarga. Epp se apostó en la parte trasera del vehículo para encontrar un ángulo de tiro desde el cual matara a Kelly, que saltó antes de que él apretara el gatillo. Se echó a correr por un lateral del edificio y encontró un saliente que le permitió trepar hasta el tejado, donde estaba a salvo de las balas. Epp volvió de inmediato al garage donde Cream se había puesto de pie y trataba de llegar al Hummer. Epp caminó hasta él, apuntando a su voluminoso pecho con la metralleta todavía humeante. —¡Qué porquería es esto! —gritó Cream, mirando la sangre que manchaba su pantalón rasgado. —¡Con cuántos malditos chupasangres han combatido! Epp se dirigió al señor Quinlan. —¿Qué ha pasado? —El amo huyó muy lejos. —¡Con el lumen! Fett y Nora llegaron corriendo casi sin aliento. —¡Vigílalo! —le dijo Epp al señor Quinlan, antes de irse a eliminar posibles enemigos, pero no vio ninguno. Fett examinaba a Nora en busca de gusanos de sangre. Aún trataban de recuperar el aliento, exhaustos por el miedo y el fragor del combate. —Tenemos que irnos de aquí —dijo Fett jadeando. —El amo tiene el lumen —dijo Epp. —¿Están todos bien? —preguntó Nora, al ver a Cream en la parte trasera con el señor Quinlan. —¿Dónde está Gus? —¿Me has oído? —insistió Epp. —El amo lo tiene. —Ha desaparecido. —Estamos perdidos. Nora miró a Fett y sonrió. Fett describió un círculo con el dedo y ella se dio la vuelta para que él pudiera abrir la mochila que llevaba en la espalda. Sacó un paquete de periódicos viejos y lo desenvolvió. Dentro estaba el lumen sin la cubierta de plata. —El amo se llevó la Biblia de Gutenberg en la que yo estaba trabajando —explicó Fett sonriendo más por su propia astucia que por el feliz desenlace. —Epp tuvo que tocarlo para convencerse de que era real. Miró al señor Quinlan para confirmar que era cierto. —El amo se va a enfurecer mucho —dijo Nora. —No, me quedó muy bien. Creo que se sentirá satisfecho —comentó Fett. —Diablos —exclamó Fett mirando al señor Quinlan. —Deberíamos irnos ahora mismo. El señor Quinlan agarró a Krim por el cuello. —¿Qué pasa? —preguntó Nora, refiriéndose al trato tan rudo que el señor Quinlan le daba a Krim. —Krim fue quien trajo al amo aquí —dijo Epp, apuntando al pandillero con el arma. —Pero ha cambiado de opinión y ahora nos ayudará. Nos llevará al arsenal para conseguir el detonador, aunque antes necesitamos la bomba. Fett envolvió el lumen antes de guardarlo en la mochila de Nora. —Los puedo llevar hasta allá. Epp subió al asiento del conductor y colocó la metralleta en la salpicadera. —Llévanos. —¡Espera! —dijo Fett, saltando al asiento del copiloto. —Necesitamos a Gus. Los otros subieron y Epp encendió el motor. Los faros se encendieron, iluminando a dos vampiros que venían hacia ellos. —¡Espera! Epp pisó el acelerador para atropellar a los Strigoi, que saltaron por los aires tras el impacto letal de la defensa de Platan. Epp giró a la derecha, a un lado del camino. Atravesó un prado y el vehículo subió por un pasillo del campus. Fett agarró la metralleta y bajó la ventanilla hasta la mitad. Les disparó ráfagas a los grupos de Strigoi que avanzaban hacia ellos. Epp dobló la esquina, avistó la parte trasera de la biblioteca y la acribilló, esquivando una fuente y arrollando a dos vampiros rezagados. Salió por la parte delantera de la biblioteca y vio el helicóptero en vuelo estacionario sobre el patio del campus. Estaba tan concentrado en el helicóptero que hasta el último momento no vio las amplias escaleras de piedra frente a él. —¡Espera! Le gritó a Fett, que colgaba fuera de la ventana. Y a Nora, que preparaba las armas que tenía colgadas a la espalda. El Homer rebotó a lo largo de las escaleras. Se sacudieron violentamente en el interior del vehículo y Epp se golpeó la cabeza contra el techo. Tocaron fondo con una sacudida final y Epp giró a la izquierda. Hacia la facultad de filosofía, cerca de donde había estado rondando el helicóptero. —¡Allí! —gritó Fett, viendo a Gu salir con su lámpara luma violeta de detrás de la estatua, donde se había puesto a cubierto de los disparos procedentes del helicóptero, que se cernía ahora sobre la camioneta. Fett alzó su arma e intentó disparar al aparato con una mano, mientras se sostenía con la otra al techo del Homer. Epp se dirigió a la estatua, aplastando a otro vampiro antes de frenar para esperar a Guz. El arma de Fett se detuvo. Los disparos del helicóptero lo hicieron entrar de nuevo en el vehículo, mientras la trayectoria de las balas describía dos líneas paralelas, a ambos lados de la camioneta. Guz llegó corriendo y de un salto se subió al vehículo por la parte de afuera, al lado de Epp. —¡Dame una de esas! —le pidió a Nora. Nora le alcanzó un arma y Guz se llevó la metralleta al hombro y comenzó a disparar ráfagas al helicóptero. Los disparos provenientes del helicóptero cesaron y Epp vio al aparato recular, girando rápidamente para alejarse, pero ya era demasiado tarde. Guz le había dado al piloto de Stoneheart, que se desplomó con la mano aún en la palanca de mando. El helicóptero giró en ángulo y se vino abajo, cayendo en una esquina del patio cuadrangular, donde aplastó a otro vampiro. —¡Sí, malditos! —exclamó Guz, al ver que el aparato se estrellaba. El helicóptero estalló en una bola de fuego. Sorprendentemente, un vampiro emergió del fuselaje, totalmente envuelto en llamas, y comenzó a avanzar hacia ellos. Guz lo derribó con una ráfaga directa a la cabeza. —¡Sube! —le gritó Epp. Guz miró a Epp con gesto desafiante, pues le molestaba mucho recibir órdenes. El pandillero quería quedarse allí y matar a todos los chupasangres que se habían atrevido a invadir su territorio, pero entonces vio a Nora con el cañón de su arma en el cuello de Cream. Eso lo intrigó. —¿Qué ocurre? —preguntó Guz. Nora abrió la puerta de una patada. —¡Entra ya de una maldita vez! Hasta aquí este capítulo de Eterna de Guillermo del Toro y Chuck Hogan Publicado por Editorial Suma de Letras Por tu atención y compañía, gracias. Soy Mariano Osorio. Hasta el próximo de la serie.